Hola pues, bienvenidos a esta mesa 8 Política Crítica en el simposio Crítica desde las Américas. Les damos la bienvenida. Está con nosotros Eduardo Cárdenas y Jair Contreras que estarán compartiendo sus ideas de esta sesión. Me presento a Jair Contreras y estaré moderando. Los que están acá en la sala de Zoom pueden ir escribiendo sus preguntas al momento en que vaya terminando la sesión. Propongo que escuchemos antes las dos sesiones, las dos propuestas que nos traen los ponentes y después se abra un espacio de diálogo donde podamos ir interactuando ya sea por medio del chat o abriendo el micrófono para poder conversar. Las personas que nos están escuchando por Facebook pueden ir comentando al pie del video, de la transmisión o directamente en el Messenger, en la mensajería instantánea para que también la podamos compartir a los ponentes y mantener el diálogo. Este, la mesa está programada para terminar a las 5.45 para tener un pequeño espacio de descanso antes de la siguiente mesa. Este, así que bueno, no tomaré más tiempo y agradezco a los ponentes, a los que nos acompañan acá en la mesa, al staff técnico, muchísimas gracias. Este, y bueno, pues, le voy a dar la palabra a Jair Contreras, este, que nos va a compartir su ponencia, La vigencia política de la teoría crítica en el siglo XXI. Este, sean bienvenidos y muchas gracias, Jair. ¿Qué tal? Buenas tardes. Inicio. Hablar de crítica y pensamiento crítico es un lugar común, que pretendería que todo pensamiento es crítico y que toda crítica implica el ejercicio de pensar. Sin embargo, la especificidad de ambos términos implica características muy singulares y cada vez más raras, muy poco comunes e incluso escasas, pues en la sociedad actual de lo que más se carece es de pensamiento y, por supuesto, de un pensamiento crítico, no solamente en el espacio común de las opiniones, en pláticas cotidianas, en los juicios de comentaristas y reporteros en los medios de comunicación o en los insultos que se pretenden crítica de los comentarios y opiniones de las redes sociales, sino algo de lo que resulta más alarmante de esta escasez de pensamiento y crítica es que incluso en los ámbitos en donde más necesariamente resultan se carece de ellos, es decir, en la educación y en la política, como las dimensiones del espacio público por excelencia. La educación, desde sus instancias más básicas hasta sus dimensiones más sofisticadas y pretendidamente superiormente comprensivas, carece cada vez más no solamente de crítica, sino de pensamiento, pues la educación es definida y determinada desde las exigencias y los criterios no del saber o del conocimiento útil socialmente, sino por los criterios comerciales de la obtención de ganancia y la acumulación de capital. De ahí, la transformación de la educación en todos los niveles de acuerdo a los criterios de la competencia y la productividad, que define no solamente el conocimiento, sino las prácticas educativas mismas, convirtiendo al alumno no solamente en un competidor individualista, frente a sus compañeros y en un conjunto de habilidades y conocimientos reducidos a las exigencias del mercado, sino cuando hay la posibilidad de acceder a la educación en un futuro técnico especializado, en un área de la productividad y la técnica, aplicada ignorante del resto de las dimensiones, no solamente de saber, sino de las causas y de las relaciones de su propia vida cotidiana, así como al intelectual ya sea profesor, investigador o especialista de algún conocimiento científico o humanista, que se ve reducido a las exigencias de la especialización, que con frecuencia lo convierten no solamente en ignorante del resto de las dimensiones del conocimiento, sino incluso de las implicaciones mismas de la parcela del saber en la que se ha especializado, y que en la productividad a la que está sometido, confirma su carácter de individuo ignorante y ahora que no solamente se preocupa exclusivamente de su propio interés, sino que reduce su saber ese interés, afirmando como algo positivo su ignorancia, pero sobre todo su falta de comprensión de la realidad para sí mismo y para la sociedad para la que se supone que debería de pensar, conocer o investigar. Por su parte, la política como la instancia responsable de dar forma y sentido a las relaciones sociales en función de los problemas y las necesidades de cada sociedad, se ve reducida a una técnica, no solamente de gobernar, como pretende la mayoría de los nuevos especialistas en política, sino en la técnica de conseguir y conservar votos a través de campañas publicitarias y electorales permanentes en las que han convertido a la política y al gobierno. Pues a su vez, las exigencias y requerimientos de la obtención de ganancia y capital solo dejan ese ámbito de acción a los políticos convertidos en fachadas o ejecutores de los grupos empresariales y financieros, quienes a partir de sus intereses económicos dictados por los mercados dan forma a lo social, como lo podemos ver en las vertiginosas transformaciones sociales actuales que responden más al reacomodo de los mercados y a la transformación de las dinámicas de acumulación de capital que a las pretendidas exigencias de la sociedad en información o el conocimiento. Es decir, que en la sociedad actual el pensamiento tiene cada vez menos lugar. Nos referimos a un pensamiento comprensivo de la realidad y de la sociedad, un pensamiento que produzca un conocimiento capaz de comprender los problemas más graves y acuciantes de la sociedad, para lo cual requiere de recursos, conceptos y dinámicas que lo vinculen no solamente al patrimonio del conocimiento humano, sino también a los avances del conocimiento actual, así como de su técnica y sus consecuencias. Un conocimiento de tales características sería lo que se ha entendido como teoría, una posición privilegiada por su ubicación para ver o observar desde una mirada cuya distancia y su pertinencia le permite tener una perspectiva de la totalidad o de la mayor parte de la totalidad posible, es decir, un mirador que permita saber de las causas y consecuencias de los fenómenos y procesos de la realidad con el propósito de actuar de la manera más adecuada. Un saber de estas características es precisamente lo que no solamente se ha perdido, sino incluso lo que se ha prohibido en la sociedad actual que basa la educación en el utilitarismo, no solamente de la técnica, sino también de los seres humanos, y ha sustituido la práctica social de la política por las exigencias de los intereses privados y las dinámicas de los mercados, que son quienes dan forma y contenido a las instituciones sociales que regulan y dan sentido a las relaciones sociales. Y podrá cuestionarse cómo se hace que la justificación de la especialización del conocimiento responde a su vastedad, alcanzada por los descubrimientos científicos y las problemáticas de la sociedad actual. Sin embargo, los conocimientos que son descalificados y abandonados socialmente no son los de los detalles y las especificidades de los avances científicos o las particularidades de los problemas sociales, sino el conocimiento de las causas y las consecuencias de los fenómenos y los procesos sociales que afectan a la humanidad entera y para los que no hace falta especialización alguna, no solamente para darse cuenta de ellos, sino para ser afectado gravemente por sus consecuencias, como sucede con la condición ecológica y económica social en la actualidad, que de manera alarmante perjudican a poblaciones enteras y comprometen el futuro mismo de la civilización humana. Los problemas a los que nos referimos son específicamente los del cambio climático, la pandemia actual y las futuras pandemias, así como la situación económica y social de poblaciones enteras que han perdido sus condiciones de vida, lo que ha provocado los procesos de migración, puesto que cada uno de estos problemas tienen como causas las formas de producción y consumo capitalistas, cuyas dinámicas orientadas por la obtención de ganancias y la acumulación de capital han llevado no solamente a la devastación de las condiciones naturales, sino también a la destrucción de las relaciones sociales que permitían formas de vida incompatibles con las relaciones comerciales del capitalismo. Pues como han indicado grupos de científicos, incluso antes de la pandemia actual, las causas de las pandemias recientes han consistido en la destrucción de los hábitats naturales que servían de barrera natural entre el ser humano y agentes patógenos, de animales con cargas virales para las cuales el ser humano no ha desarrollado defensas, puesto que el deterioro de los hábitats naturales ha producido la defaunación que consiste en la disminución de los grandes mamíferos y con ellos la proliferación de roedores, que son los animales con mayores cargas virales y potencialmente capaces de movilidad a espacios urbanos más o menos cercanos a los seres humanos, dinámicas que son producidas y responden a las formas de los procesos de producción y consumo capitalistas, que en su afán de obtención de ganancia y competencia mutua, producen la destrucción de los hábitats naturales, al grado de provocar no solamente las pandemias recientes, sino también el cambio climático que ha producido desastres naturales con inundaciones cada vez más frecuentes y generalizadas. Por su parte, las condiciones sociales de manera histórica han permitido, que han permitido las formas de vida de comunidades tradicionales en relaciones adecuadas con su medio natural, son también amenazadas por las dinámicas de la producción y consumo capitalistas, de las industrias y los mercados, que privatizan los recursos naturales, convirtiéndolos en materias primas y sustituyen las relaciones sociales tradicionales por relaciones comerciales en las que los seres humanos pierden su lugar en la sociedad que es sustituido por dinámicas laborales cada vez menos funcionales debido al desarrollo tecnológico y la competencia entre mercados que con la automatización y el abaratamiento convierten a la mayor parte de la población imprescindible y reducen las condiciones de vida de los empleados y desempleados a condiciones miserables, lo que explica la migración de poblaciones enteras que en sus lugares de origen han perdido las condiciones sociales, naturales y económicas que les permitían desarrollar sus formas de vida y organización social e incluso les han privado de la posibilidad de la sobrevivencia. Precisamente, en este sentido comprensivo de las causas y las consecuencias de los problemas más importantes de la sociedad es que hablamos del pensar como teoría, capaz de comprender y que tal comprensión se convierte en crítica de la sociedad realmente existente pues la comprensión en relación a los problemas que planteamos no puede llevar sino a criticar radicalmente los cimientos y principios de la sociedad actual pues criticar no consiste en negar, rechazar o atacar tanto como en comprender y sobre todo hacerlo de manera radical refiriéndose a las causas y consecuencias de los problemas más importantes de la sociedad. En ese sentido, la teoría crítica se convierte en uno de los saberes o conocimientos con mayor vigencia o actualidad en el siglo XXI un conocimiento proscrito desde la educación hasta la política y que se convierte en una necesidad en función de las problemáticas actuales por las formas económicas de la sociedad actual. Si bien esta característica crítica del pensamiento es propia de la filosofía desde su origen como crítica de las creencias y las opiniones y en cierta forma ha estado en los diferentes momentos de la filosofía como discusión teológica o pensamiento renovador de las instituciones en el renacimiento de la ilustración en la actualidad se ha negado o incluso rechazado al interior de la filosofía enfocada en una especialización o en una labor secundadora de las formas pseudo-políticas del gobierno y del pragmatismo y utilitarismo educativos. Por ello, es necesario recuperar esta característica de la filosofía es decir, su carácter comprensivo, su calidad de teoría y con ello su carácter crítico de la sociedad actual en relación a las causas de los problemas que afectan a la humanidad al grado de amenazar no solamente sus formas de vida presente sino su sobrevivencia en el futuro. En este sentido, si bien han existido otras corrientes de pensamiento que han tenido estas características de la comprensión y la crítica de la sociedad capitalista que sin embargo hay que señalar que han sido pocas es que destacamos la importancia y la capacidad de la denominada teoría crítica o escuela de Frankfurt por su capacidad comprensiva y crítica en relación a los problemas actuales debido a su situación y sus características extraordinarias que permitieron a sus miembros formular un diagnóstico de la sociedad capitalista con una profundidad y alcance que les permitieron comprender no solamente los problemas de su tiempo sino desde su calidad de esbozar los principales problemas de la sociedad capitalista gran parte de las causas de los problemas actuales por ello es necesario señalar que la teoría crítica a la que nos referimos es el pensamiento que yendo más allá de las limitaciones y la especialización de la disciplina desarrollaron los pensadores de la década de los 20 y 30 primero en Frankfurt y después en América Walter Benjamin, Max Kornheimer, Teodor Adorno quienes por su condición y situación trataron de responder con los recursos más sofisticados y elaborados de las tradiciones intelectuales de su momento histórico a los problemas que amenazaban no solamente a la sociedad en que se encontraban sino sus propias vidas aclaración pertinente debido a la discusión y confusión que provoca la reivindicación que aquí consideramos injustificada de una continuidad del radical pensamiento de estos autores y pensadores por parte de profesores y autores que se ubican geográficamente en el lugar en el que estos pensadores fundaron el Instituto de Investigaciones Sociales pues a pesar de esta coincidencia geográfica ni los procedimientos, ni los contenidos y menos las preocupaciones de los pensadores posteriores y actuales ubicados geográficamente en tal lugar coinciden o pretenden continuar con los desarrollos teóricos elaborados por aquellos pensadores que se centraron en tratar de comprender las causas y las consecuencias de la sociedad capitalista expresadas en su forma más directa y sin las apariencias o discursos democráticos posteriores pues la teoría crítica a la que nos referimos no es ni una reflexión localizada en Frankfurt ni un desarrollo o evolución de un pensamiento en torno al desarrollo de la democracia liberal o los problemas de la comunicación sino una crítica radical de la sociedad capitalista que en cierta forma y recurriendo a los saberes y las artes del siglo XX recupera y continúa la obra de Marx por ello es que consideramos que es necesario señalar la actualidad de esta teoría en este momento histórico distinguiéndola de posibles confusiones que no solamente implican una cuestión acerca del prestigio sino la posibilidad de recurrir a uno de los desarrollos teóricos más importantes de la sociedad contemporánea referida a los problemas de la sociedad capitalista con una perspectiva comprensiva capaz de señalar las causas y consecuencias de los problemas más importantes de la actualidad que se relacionan con la pérdida y la prohibición del conocimiento con una capacidad comprensiva y crítica no solamente en los espacios de la opinión y el sentido común sino incluso en los espacios por excelencia de este conocimiento que son los espacios de la educación y la cultura en los cuales se ha reemplazado por un saber especializado basado en su utilidad comercial por último quisiéramos señalar el carácter práctico de una teoría comprensiva que desde las tesis de Marx sobre Feuerbach se plantea como una exigencia y característica propia del nuevo tipo de pensamiento comprensivo o por lo menos del nuevo tipo de pensamiento comprensivo que requieren los problemas de la sociedad capitalista un pensamiento caracterizado por una comprensión que lleva a la acción o a la praxis que a pesar de lo inalcanzable o lo utópico que pudiera parecer frente a la pasividad o el abandono de sus responsabilidades por parte de la educación y la política se convierte en una característica indispensable para la formulación o el ejercicio del pensamiento crítico actual es decir buscar las formas comprensivas que permitan comprender la conducta social que ha provocado los problemas sociales actuales pero que también propicie un actuar un actuar que sea dirigido por una nueva forma de entender el saber y con ello quizá también la educación y la política al servicio no ya de los intereses dictados por el mercado sino al servicio del bienestar de los seres humanos gracias muchas gracias por tu ponencia este muy interesante este este diagnóstico ¿no? sobre la la vigencia la pertenencia de la de la teoría crítica este me parece concentrando uno de los puntos regulares ¿no? de la en la educación este ahorita vamos a tener la oportunidad de seguir conversando le voy a dar la palabra a Eduardo Cárdenas que este nos acompaña con su ponencia el estado y el mito de la violencia legítima un saludo para Gerardo para Jair al equipo organizador del coloquio mi agradecimiento por su constancia y perseverancia para sacar adelante este importante evento mi ponencia intenta desde la teoría crítica abordar el estado burgués y el mito de la violencia legítima sirven de soporte a esta ponencia dos planteamientos uno referente a la crisis global del capitalismo y los intentos de acudir al estado lo cual revela que este no es una institución pública por el contrario es un ente garante del interés privado que la burguesía estima necesario para resolver los problemas del gran capital el otro planteamiento se refiere al derecho burgués dado que buena parte de las capas oprimidas y explotadas asume que pueden contar con el estado y el derecho para resolver sus problemas y eso pone un límite ideológico y práctico a su acción en manifestaciones por doquier en la que concurren miles y miles de indignados se reclama al estado que intervenga con medidas preventivas que investigue que legisle que sancione etcétera como si se pudiera esperar que el estado haga algo eficaz en tal o cual sentido pero está ausente una iniciativa orientada a que los afectados se preparen individualmente y en grupo de distintas maneras para ejercer el poder de la autonomía social subrayo autonomía social lo que implica que tomen de una u otra manera la solución del problema en sus manos los estudios y debates más recientes sustentan la existencia de una forma de gobierno mundial subrayo forma de gobierno mundial de las corporaciones y de las élites de las grandes potencias muestran como este gobierno mundial se estructura con el conjunto de organismos que conforman el llamado sistema de relaciones internacionales en comillas sistema de relaciones internacionales pero a la vez constatan la subsistencia del estado nación con su poder económico político represivo local que defiende por un lado sus intereses propios y sirve a la vez y a veces en forma contradictoria como correa de transmisión o representante local del poder transnacional las contradicciones entre lo local y lo transnacional en el nivel de las élites dominantes se resuelven por regla general a favor del poder transnacional es lógico que así sea porque el aspecto principal de la contradicción es el poder transnacional no puede ser de otra manera porque el antagonismo principal es entre clases y no entre estados o naciones es decir que en última instancia las élites dominantes tanto locales como transnacionales están de un lado de la barrera y las clases subordinadas del otro es entonces impensable e imposible que las contradicciones entre el estado nación entre el estado nación burgués y el poder transnacional se resuelvan en términos de ruptura lo que implicaría una hipotética alianza de clases al interior del estado son un mito tanto la toma democrática del poder por fuerzas representativas de la voluntad popular como las políticas nacionales de desarrollo en efecto son mitos pues se basan en la idea de una utópica alianza de clases entre una supuesta burguesía nacional en comillas burguesía nacional y las capas trabajadoras estos mitos fueron alentados no solo por grupos y partidos nacionales y populares sino también en muchos casos o en todos los casos por los partidos comunistas en los países de américa latina esa mítica burguesía nacional hace tiempo que no existe aún antes de la mundialización de las últimas siete décadas si es que alguna vez existió no hay que olvidar que aparte de la toma democrática del poder surgió en varias partes la idea y la práctica de la lucha armada para alcanzar tal poder con las aberraciones militaristas y terroristas que conocemos lejos de las estrategias de lucha armada de liberación y de insurrección popular en este cartabón se asumen dos premisas como se observa en la historia del capitalismo no sólo de Colombia el capitalismo se base del se va se vale del derecho liberal y del constitucionalismo para menguar la presión social y frustrar las posibilidades de un cambio radical en la sociedad y la clase trabajadora en esta crisis no debe sucumbir ante las trampas del liberalismo por el contrario debe insistir en la construcción de nuevas formas de producción del poder social que le permitan alcanzar su autonomía política y económica en una coyuntura en la que la burguesía financiera transnacional acudir al estado como alternativa para salir de la crisis es un contrasentido plantear que en los tiempos de globalización el estado quedó fuera de lugar lo interesante de la coyuntura es que de nuevo la ortodoxia vuelve al estado que acude a su intervención y seguro volverán las ilusiones en el derecho burgués sin duda se constituye en herramienta para bloquear el cambio radical de la sociedad una herramienta ideológica eficaz para centrar la tarea de construir un nuevo poder en el escenario de la institucionalidad burguesa a la hora de la verdad la coyuntura actual en la que el estado inyecta una cantidad de recursos en el sector privado a través del sistema financiero al renunciar a la planeación y la posibilidad de decidir sobre el destino económico demuestra la sujeción del campo jurídico a las relaciones de poder reales y en este caso a los intereses del capital transnacional el estado no desaparece asume un importante rol estratégico para el capital tanto en la economía como en el control de la sociedad a través de la violencia en el mismo sentido uno de los escenarios que vale la pena contemplar frente a la crisis es que en un esfuerzo desesperado de las clases dominantes para recuperar la tasa de ganancia y por eclipsar los impactos sociales del momento de decadencia del capitalismo a nivel planetario desde el estado se generan nuevos mecanismos jurídicos para garantizar los intereses de la clase económica y se intensifican los mecanismos de violencia animados desde el campo estatal es impresionante constatar cómo convergen las ideas de Marx sobre el ser humano y los recientes hallazgos de la neurobiología de modo que al plantear la tarea histórica de la clase trabajadora en la transformación social hay que tomar en cuenta el peso del individualismo y la necesidad de buscar los caminos para que en la mente de las clases dominadas vuelva a prevalecer la cooperación la solidaridad y el interés general lo anterior requiere un trabajo ideológico que sepa mostrar que la realización individual solo puede darse en realidad en el seno de la colectividad y en armonía con el interés común y en la práctica simultánea de la cooperación y la solidaridad esto es llegar a la toma de conciencia a través de la racionalidad la imaginación y la experiencia en la actualidad este camino está erizado de dificultades sobre todo por la pobreza ideológica y programática de la izquierda a escala mundial y la total claudicación del social reformismo y también en parte a causa de los predicadores de la autogestión tipo Antonio Negri y también los zapatistas que no ponen sobre la mesa la cuestión del poder en Negri y su crítica al estado hay una clara trampa ideológica por cierto no se trata de apoderarse del estado burgués sino de destruirlo y reemplazarlo por un semi estado proletario democrático profundo encargado de administrar las cosas y no ya las personas hasta que se haga innecesario y se extinga al hacer referencia al estado en Colombia es importante situar que el ejercicio de la violencia la cooptación en las agendas gubernamentales agendas electorales clientelismo corrupción etcétera y la guerra ideológica están allí como mecanismos históricos para salir de la crisis y profundizar así el carácter excluyente mafioso y criminal del régimen la continuidad y profundización de este proceso es un escenario posible de salida a la crisis que reafirma la necesidad de concretar una propuesta de construcción social del antipoder y la contrahegemonía debemos pasar a un tipo de relaciones de producción que posibilite superar la relación dineraria y tener la posibilidad de un buen vivir sin que medie la posesión de dinero por el solo hecho de tener la condición humana los derechos deben realizarse no por concesión o da del Estado sino como una forma de organización social esto es de la vida en comunidad la superación del capitalismo por vida de la acción política colectiva que en lo fundamental desliga el problema del desarrollo de la mera economía monetaria se convierte en la condición sin la cual se pueden habilitar los recursos económicos reales sin los cuales no sería posible garantizar la protección social del conjunto de la población cuando se utiliza la acepción actual Estado nos referimos a el fetiche angular que acepta la cultura política vigente es un fenómeno propio de la psiquis que acepta la existencia en la mente colectiva de un instrumento para la solución de los problemas colectivos que aquejan la vida en sociedad no sobra precisar en estricto sentido que al tratarse de una creencia se le rinde su correspondiente culto el problema del Estado atraviesa por necesidad la relación existente entre una minoría que detente el poder económico frente a una mayoría desposeída en la que la primera requiere del poder del Estado para mantener y reproducir el sistema de explotación económica que no se reproduciría sin un sistema de dominación política llamado en la ideología liberal sistema constitucional y de hegemonía cultural en el ejercicio de la teoría y la práctica crítica es necesario evitar el platonismo metafísico que conlleva asumir esencias no históricas criticar al Estado moderno implica aplicar la dialéctica concreta es inaceptable referirse al Estado moderno de manera general sin la necesaria concreción histórica al endilgar a Marx ambiciones tan generales que pasan a falsear realidades a andar en las nubes lejos de Marx la teorización abstracta que no entronca en lo concreto si se teoriza habrá de hacerse con relación a algo concreto con lo que pasa y sucede en países con revoluciones en comillas tan singulares como fracasadas en el caso de Venezuela con Chávez y Maduro Bolivia con Evo y Linera y el Ecuador de la revolución ciudadana de Correa condenar al Estado en general a un Estado abstracto metafísico que no está sujeto a la historia no es aceptable el actual Estado no se puede plantear en forma tan general pues existe el Estado en China Suiza Cuba etcétera no se puede atacar al Estado en general por ello hay que sustentar la propuesta de Marx en la superación del poder del Estado que no se logró mediante la revolución proletaria en comillas revolución proletaria si bien superar el feudalismo fue una tarea democrática en Francia a fines del siglo 18 no había pasado medio siglo cuando se produjo la contrarrevolución en la primera mitad del siglo pasado se produjo el aporte de la revolución democrático burguesa con Roosevelt y en la Europa misma con la socialdemocracia entre los 50 y los 80 el poder en el bloque socialista entre comillas bloque socialista configuró un capitalismo de Estado que produjo una mejora de la clase trabajadora orientada por una capa pequeña burguesa de burócratas que manipulaban la idea de Estado proletario con salarios aceptables la clase trabajadora fue sometida sin tener influencia de base para orientar la administración pública sin injerencia de Estado la revolución proletaria fue un intento equívoco de revolución que no logró sus propósitos emancipadores si bien concretó avances importantes en el plano económico material y científico tecnológico se sumió en la ruindad en el plano cultural y moral al fomentar el dogmatismo y el culto a la personalidad al elevar a religión política la estadolatría a la que se refería Gramsci en suma al negar el humanismo universal como esencia de la ética comunista sin el Estado pregunta sin el Estado en la versión dogmática el Estado es un mal necesario aún en el socialismo ¿qué pasaría si quitáramos el Estado? la ortodoxia responde se derrumbarían las revoluciones el Estado socialista es por su naturaleza represor es una contradicción dialéctica que conlleva plantear que el desmonte progresivo del Estado se logra al elevar el nivel cultural para que la coerción sea menos necesaria se encuentran en el capitalismo avanzado ciertos elementos socializantes que no podrían hacerse en un Estado socialista tal como se conoce hasta ahora como negación de la tesis anarquista esta perspectiva conlleva esclarecer la sustancial diferencia entre el Estado y la administración pública mientras el primero fenece dada su naturaleza de representar el poder de una minoría sobre el conjunto de la sociedad la administración pública tiene vocación de perdurabilidad para concluir al tomar curso un proceso histórico de reversión de la prevalencia del Estado sobre la sociedad en términos de reconstrucción de la democracia como ejercicio de la autonomía de la comunidad en la conformación de formas de gobierno propio en los territorios muchas gracias muchas gracias Eduardo este pues parece que que en algún momento este Eduardo contestara alguna de las preguntas que quería yo este exponer a a Yair este pero bueno este vamos a a pasar al momento del diálogo que es este un momento que permite ir aclarando ¿no? ir aclarando a nosotros mismos este algunos de los de los este aspectos le pregunto a a los compañeros que están en el staff si hay alguna pregunta en Facebook o acá mismo este sería buen momento también de de cámaras propongo que somos somos poquitos aquí adentro entonces podríamos abrir cámaras y micrófonos y más o menos ir este conversando ¿no? abiertamente tenemos aproximadamente una hora seguir este conversando cosa que de pronto parece ser un buen tiempo preguntas compañeros ponentes alguna pregunta que quieran este iniciar toma bueno yo yo sí este me sentí como en como en salón de clases disculpen como que todavía no todavía está muy fresca la lección y la escucha pregunta para los dos este veíamos ¿no? pues este en esta primera intervención de Yair como este sabía que reaccionar educativamente ¿no? uno de los aspectos importantes reaccionar educativamente contra las técnicas este contra el contra el esquema educacional ¿no? un esquema totalmente de técnica reproductiva ¿sí? que sirve ¿no? este a los grupos de interés ¿sí? este y que bueno pues encuentra espacios en esta reproductibilidad técnica una reducción de la de la democracia este y estos grupos interés la la característica que tienen al menos lo que nos deja ver Eduardo como lo entendí es que están organizados ¿no? estos estos este conjunto de organismos de sistema de organismos ¿no? este están si bien con conflictos al interior ¿no? están organizados ¿sí? este y lo que tenemos regularmente ¿no? socialmente es la dificultad de la de la organización ¿sí? este y en ese sentido bueno pues hay hay trabajos que de momento en lo personal me 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 suenan un poco críticos de pronto me suenan también técnicos ¿no? como el de Elinor Osto ¿no? eh que estudian la la acción colectiva las posibilidades de la acción colectiva ¿sí? en la organización ¿sí? y hay otros esfuerzos ¿no? este de economías solidarias este muy interesantes ¿no? algunos llegan a a desaparecer la moneda otros a replantear otro sistema de moneda muy local muy chiquitito ¿sí? pero que operan para fortalecerse al interior entonces bueno este tipo de esfuerzos que en ocasiones están mediados por el Estado ¿no? en otras ocasiones el Estado no aparece ¿sí? ¿qué reacción les tiene a ustedes ¿no? este nivel de organización o la posibilidad de organizarse socialmente ¿no? ¿no? porque si somos más ¿no? el pueblo es más pero en la medida en que somos más es más difícil la organización estoy pensando en estos momentos ¿sí? ¿y ahí? ajá ¿puedo participar? sí, cómo no bueno en relación a lo que estás planteando y a la ponencia del compañero ¿no? pues si nos enfrentamos a una situación un contexto histórico político particular ¿no? y en ese sentido de lo que decías en relación a las nuevas formas de organización y lucha de repente tratando de retomar o recuperar algunas de las posiciones del compañero que acaba de dar su conferencia también creo que sería importante plantearnos como por una parte y que se ha dicho en ese simposio varias veces ¿no? la actualidad de los movimientos políticos ¿no? ¿existen movimientos políticos revolucionarios? ¿cuál es la situación de la izquierda también en la que nos encontramos ¿no? en mesas anteriores se ha dicho ¿no? que aparentemente podría haber alguna algún resquicio que no vemos o no advertimos no se dijo más ¿no? pero creo que más bien podemos hablar de lo que sí sabemos ¿no? y que mencionó también el compañero me refiero particularmente al movimiento zapatista ¿no? el zapatismo no entendí muy bien la crítica en la cual se refirió quiero más bien hacer un planteamiento ¿no? en relación a su novedad y potencia política ¿no? en el sentido de que frente a un vacío incluso que podría considerarse en el horizonte de la izquierda revolucionaria dejen la izquierda revolucionaria la praxis revolucionaria ¿no? porque mucha de la teoría no lleva más que a escribir textos o a dar coloquios como se dijo en la sesión anterior también ¿no? sin decir que esto sea inútil o que no valga ¿no? pero el pensamiento tendría y tradicionalmente ha estado enfocado o dirigido hacia la acción ¿no? a diferentes tipos de acción en ese sentido la propuesta del zapatismo frente al vacío de izquierdas y movimientos y praxis revolucionaria y me gustaría escuchar la opinión del compañero ¿no? porque no entendí muy bien su planteamiento se presenta como una posibilidad ¿no? no como una solución ya hecha sino como una posibilidad frente al vacío en relación al sujeto revolucionario por ejemplo ¿no? hablar de todavía aún del proletariado como el sujeto mesiánico que por la teoría de Marx va a transformar el mundo creo que sería voltear a ver otro lado y no ver las condiciones reales en las cuales se encuentra la población a nivel mundial ¿no? se les niega siquiera la posibilidad de ser proletarios ¿no? ni siquiera o me refiero a que no son ni solicitados ni necesarios para la industria ¿no? si los desempleados en el momento de Marx constituían una fuerza como ejército de reserva para equilibrar los precios de la mano de obra en este momento ni siquiera cuentan para eso ¿no? eso explica los movimientos de migración ¿no? migran porque no son útiles en su lugar de origen y son rechazados porque tampoco son requeridos a el país al que quieren llegar ¿no? en ese sentido la situación y lo digo sin una posición de otra ¿no? pero que creo que es necesaria la posición del proletariado en este momento histórico como sujeto histórico deja mucho que desear no tiene muchísimas deficiencias no solamente en términos ideológicos sino en términos materiales reales ¿no? de que ni siquiera figuran pues en el horizonte o el contexto laboral ¿no? en ese sentido ya para terminar y escucharlos el zapatismo dentro de otros movimientos tiene la intención y el aporte de formular nuevos tipos de sujetos revolucionarios ¿no? que sin sustituir completamente al papel protagónico del proletariado si ofrecen una posibilidad de organización ¿no? solamente planteo ¿no? ¿cuánto es el territorio que abarcan las organizaciones zapatistas autónomas? donde hay una autogestión algunos teóricos apuntan a que es aproximadamente el territorio de Suiza o Suecia ¿no? el tamaño ¿no? y planteo esto en relación a la falta de articulación de movimientos revolucionarios o de izquierda que no sean que no sean desesperados ¿no? o sea lo que podemos ver de repente son guerrillas que aparecen desaparecen movimientos como el chavismo que dejan muchísimo que desear en cuanto a propuesta teórica o de política ¿no? en ese sentido el zapatismo se presenta con la autonomía de territorios o sea cuando estamos hablando de política radical se mencionó hace un momento en algunos esbozos ¿no? suplir el dinero autonomía en relación con la autogestión de los territorios eso tiene el zapatismo ¿no? esa organización y que además por ejemplo Bolívar criticaba su reducción a un espacio ¿no? intentan además vincularse con otros movimientos y uno podría decir es que es poca cosa ¿no? lo que tienen y es poco lo que proponen ¿no? pero más bien creo que algo con lo que hay que lidiar en gran parte es la falta de información en relación a este movimiento ¿no? su gran relevancia en los noventas tuvo que ver con la estrategia que tuvieron para posicionarse en los medios masivos de comunicación y en los inicios del internet fue el primer movimiento la primera guerrilla del siglo XXI muchos teóricos afirman esto ¿no? porque supo utilizar los medios de comunicación y el internet por primera vez solamente apunto esto ¿no? en relación a la falta de información ni los medios de comunicación ni el internet son hoy lo que eran en los noventas si en los noventas había un resquicio para poder brindar una posibilidad de comunicación a este tipo de movimientos de zapatismo u otros en este momento los medios de comunicación se han vaciado de no de opiniones críticas simplemente de la posibilidad de informar y el internet cada vez se presenta menos como un espacio de libertad ¿no? es un espacio de mercado de vender mercancías cada vez más en ese sentido la falta de información de zapatismo creo que influye mucho en relación a la valoración del mismo no digo que sea ni la más importante ni la única alternativa revolucionaria ¿no? pero sí que en términos actuales y frente al vacío que representan tanto las izquierdas como el proletariado se presenta como una alternativa que por lo menos está formulando por una parte la posibilidad de nuevos actores políticos y a partir de una organización en torno a un espacio importante ¿no? bueno gracias Eduardo ¿se accionas? muchas gracias Jair y también a Gerardo por su interpelación digamos ahí hay un problema con la categoría proletariado obviamente no es el proletariado al cual se refirió Marx en la segunda mitad del siglo 19 el proletariado es todo aquel ser humano que no es propietario de medios de producción y el proceso de industrialización se estancó los países avanzaron hacia unas formas de de post industrialización y dentro de esa transformación del capitalismo mutó el el proletariado y tratando de seguir el el orden histórico de cómo mutó el capitalismo entonces algunos consideran que que ya no se debe hablar de proletariado como sujeto histórico sino que algunos incluso llegan a hablar de de precariado los precarios el precariado pero digamos desde el punto de vista de del rigor de la categoría conceptual eh proletariado obviamente que es necesario adecuarlo como sujeto histórico a esa mutación del capitalismo pero también con una particularidad y es que el capitalismo produjo unos cambios culturales y de ahí y la ideología burguesa penetró en ese proletariado o sea el el vivimos en el sumum de un sistema que es el capitalismo y el capitalismo tiene una particularidad y es primero ese fenómeno de la alienación y en segundo lugar es que el capitalismo impide ver la realidad hay una cosificación entonces algunos teóricos como Luhmann con su autopoiesis demuestran que el capitalismo es impadible porque el capitalismo se reproduce a sí mismo pero lo que nos indica ese problema concreto es el de la necesidad de trabajar a fondo la ideología es decir cómo se desvaneció en el curso de de ciento ochenta años cómo se desvaneció la idea comunista qué es la idea comunista cómo lograr nosotros entender qué es la idea comunista como una idea ética de comportamiento y de relación y a partir de esa idea moral que es el núcleo duro de esa ideología cómo lograr que el proletariado recupere su condición de sujeto que tiene a su cargo no solamente su emancipación sino la emancipación humana entonces a estas alturas de sumisión y derrota ideológica hablar de comunismo hablar de emancipación humana hablar de alienación hablar de lo que caracteriza el sistema capitalista y es el poder del estado y el poder del dinero y la forma como el capitalismo destruye la comunidad o sea como lo explica Marx en el capital en su esencia lo que produce el capitalismo es una ruptura metabólica entre el hombre y la naturaleza lo que impide la organización de la comunidad hay una ruptura metabólica entre el ser humano la naturaleza y la comunidad y mientras no se resuelve esa ruptura ideológica que es el problema de cómo pasar al comunismo pues no vamos a lograr en términos pues de del lenguaje metafórico pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad pero hoy por hoy utilizar esas categorías en medio de la postración ideológica pues obviamente es un reto que obviamente la complicación es lo que lo que marca esa tarea ideológica ahora bien lo que plantea Jair es importante en términos de de cuál es el el y lo que y lo que plantea Gerardo o sea si somos más si somos más por qué no tenemos la capacidad de construir formas organizativas para la acción colectiva y confrontar el poder burgués y ahí surge de nuevo el obstáculo ideológico porque es que muy buena parte de nosotros piensa unos piensan que es posible innecesaria la toma del poder del estado se toma el poder del estado y se crea una nueva burguesía el socialismo en la práctica histórica constituyó una prolongación del capitalismo el socialismo no fue no fue una superación del capitalismo fue su prolongación entonces ahí hay unos hierros de Marx que es muy importante tener en cuenta porque tanto en la crítica al programa de Erfur como en la crítica al programa de Gota en el debate con la socialdemocracia alemana en ese debate con el reformismo alemán en un momento en que el proletariado alemán logró organizar al sindicalismo y al partido socialdemócrata alemán para convertirse en una importante fuerza parlamentaria en ese momento Marx hizo una transacción con el reformismo y logró plantear la idea que hay una fase de transición entre el capitalismo y el comunismo que es el socialismo y que esa fase del socialismo se ejerce mediante esa categoría que luego en manos de Lenín y en manos de Stalin se convirtió en el mayor estropicio y en la insania de la dictadura del proletariado del gulag etcétera entonces yo lo que diría para para responder a Gerardo y y a Jair es que nosotros en 2021 tenemos que tener la capacidad de desbrozar la idea comunista y lograr depurarla lograr un saneamiento si se quiere en esa forma la expresión de lo que fue el el problema primero de por ejemplo Lenín Lenín tenía mejor que nadie claridad sobre el problema del Estado hay que ver un texto de Lenín como el Estado y la Revolución donde Lenín tenía perfectamente claro la experiencia de la Comuna de París pero ya en el ejercicio del poder a partir de 1918 se le olvida se le olvida a Lenín las concepciones del Estado de la Comuna de París o sea ahí hay un problema que es el núcleo duro de la discusión que es el que el que yo trato de plantear que que es el problema de la destrucción del Estado o sea no se trata de tomarse el poder del Estado sino de destruir el poder del Estado la revolución no comienza con la toma del poder del Estado la revolución comienza con la destrucción del poder del Estado entonces ese ese es un problema crucial de cómo entonces entender que hay búsquedas que hay reivindicaciones concretas de la idea de la emancipación de la de la de la de la autogestión de la creación de gobiernos propios en territorios autónomos por parte del del zapatismo pero esa esa ese problema de cómo lograr el ejercicio revolucionario en el sentido como como se plantea en la idea comunista originaria básicamente el el comunismo implica una revolución comunista internacional el comunismo no puede existir en el plano local el movimiento el comunismo es un movimiento histórico universal o sea no puede existir comunismo en una parte del territorio como en ese pueblo de España que hay un gobierno comunista o el gobierno comunista que se va a constituir en la segunda ciudad en importancia en Austria en Gras etcétera sino ese ese punto que que muy bien lo ha planteado un autor que es importante estudiar a fondo que es Nicolás González Varela y hay un autor anterior a Nicolás González Varela muy poco conocido y divulgado que se conoce que se desconoce que se llama Maximilian Rubel Maximilian Rubel tiene una obra muy importante de de análisis del del pensamiento comunista incluso tiene dos tomos sobre el el comunismo como como un como una ideología como un como una estructura de pensamiento ético y moral y Nicolás González Varela ha publicado recientemente un libro que se titula Engels antes de Marx que es todo el aporte de Engels a la construcción de la idea comunista para mostrar cómo fue Engels en que inculcó a Marx esa esa idea del comunismo entonces a ese a ese rastreo de la idea comunista es a la que yo quisiera invitar a que hiciéramos ese esfuerzo sistemático por ejemplo hay un hay un texto fundamental de Maximilian Rubel que escribió Rubel con motivo de la de la muerte de Stalin en 1953 que ustedes pueden consultar en línea es un documento que se titula Marx autor maldito en la URSS entonces recuperar esa idea esa idea comunista y y entender cómo el proletariado sigue siendo ese sujeto histórico en los términos de la mutación del capitalismo a su fase actual pienso pues que que es la forma como yo pudiera intentar una respuesta a la crítica de fondo que hace que hace Jair y hace Gerardo a lo que yo expuse muchas este gracias Eduardo Jair por este las respuestas los comentarios este Tania quiere plantear una pregunta si muchas gracias Gerardo la pregunta es para Jair bueno antes que todo y antes que nada este muchas gracias a Eduardo Cárdenas y a Jair Contreras por sus participaciones y sus ponencias me quedé pensando Jair cuando en tu presentación esta es una típica yo tengo una pregunta más que un comentario un comentario más que una pregunta enumerabas enumerabas una serie de crisis en la actualidad y de problemas y mencionabas que ante ello la teoría crítica es actual digamos esta es una pregunta en un sentido más de 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 que la la pregunto yo y en ese sentido te digo que yo aprovecho estos espacios en el que estoy muy afortunada de estar justamente para aprender y además aprendiendo entre colegas amigas y amigos es decir cuando dices la teoría crítica es actual lo que pasa es que ya está actualizada la teoría la teoría crítica es actual ya ya en sí misma porque me pregunto que si hablar de de actualidad per se de un pensamiento bueno también podemos decir que Platón es actual no es decir ya ya ¿cómo planteas esta cuestión de la de la actualidad porque a mí me parece que la teoría esta sea cual sea o sea más que dotarla de cualidades me parece que hay que intervenirla y sobre bueno y nosotras y nosotros en este simposio sobre todo que hablamos de América las Américas y en específico a mí me gustaría poner el tema América Latina y el Caribe para no quedarnos nada más en claro América pensando solamente en Estados Unidos porque los pensadores icónicos de la teoría crítica de Frankfurt fueron estuvieron en universidades Estados Unidos y bueno algunos regresaron a otros no pero pensamos América y decimos Estados Unidos y los demás donde quedamos por ejemplo pensando en América Latina a mí se me ocurre por ejemplo que cuando hablemos de actualidad lo que tendremos que pensar es que cómo puede problematizar las herramientas de la teoría crítica a las cuestiones de América Latina y al mismo tiempo también cómo América Latina igualmente puede poner en problemas o meter en problemas a la teoría de Frankfurt que de hecho habrá que poner en el centro que era un pensamiento que si bien se hizo desde o primordialmente desde Europa si era una teoría y eran unos autores que estaban pensando para Europa entonces bueno en ese sentido iba quizás otra pregunta ¿por qué leer por qué América Latina tendría que leer a unos autores europeos un poco es por provocación y decir autores europeos también lo hago por provocación o sea ¿por qué tendríamos que leerlos a ellos y o sea qué estrategias qué intervenciones como decía qué cruces nos pueden aportar y al mismo tiempo nosotras desde acá desde este lado del océano podemos construir con esta teoría para hablar y sustentar digamos lo o quiero decirlo yo así su actualidad pensando justamente que y como lo intentamos en este simposio que no se quede no nada más ni en frankfurt ni en europa sino que pueda trascender más allá o sea que sería esa herencia que tendríamos que retomarnos o que reapropiarnos y al mismo tiempo desde este lado que podríamos construir con y desde y para hablar de una teoría crítica actual en en las américas y en específico en américa latina y el caribe bueno muchas gracias por escuchar ya sí pues bueno sobre por qué retomarlos o por qué leerlos pues porque estamos en la sociedad capitalista y el capitalismo tuvo un momento álgido en ese en ese lugar en ese sentido además la recuperación de tradiciones teóricas importantes de repente no podemos descalificarlo todo porque sea Europa y nosotros no somos europeos porque Europa o Occidente no es una unidad genia ha habido diversidad al interior y diversidad que les ha costado muchísimo desarrollarse o existir en ese sentido aunado a las posibilidades del desarrollo intelectual que han tenido en Europa es que es oportuno recurrir a esos desarrollos teóricos que no es que sean producto de la historia moderna europea que aquí estamos criticando quizás sean intentos al margen de esta modernidad por ejemplo pensando en el origen de los pensadores de la teoría crítica no se reduce al occidente al que nos estamos refiriendo nos estamos refiriendo a minorías a tradiciones que lucharon para poder sobrevivir entonces en ese sentido cuando recuperamos a pensadores europeos no es que estemos recuperando a toda Europa y a la modernidad como si fueran lo mismo en ocasiones estamos recurriendo a desarrollos o decepciones como en este caso estos pensadores que además especialmente no fueron capaces de recurrir retomar tradiciones y desarrollos teóricos particularmente importantes la teoría crítica se destaca por la flexibilidad y capacidad que tiene para integrar una serie de elementos de resistencia que estaban sucediendo en ese momento histórico en diferentes ámbitos entonces de pronto decir vamos a rechazar eso porque son europeos si nosotros no somos europeos no queremos ver nada con eso creo que sería un despedicio y algo que no tenemos que hacer al contrario tenemos que ser capaces de identificar la existencia de este tipo de propuestas y aún más en relación con el momento actual donde el pensamiento la posibilidad de desarrollar teoría investigación cada vez es menos capaz está marginalizado entonces en este sentido recuperar la teoría crítica es recuperar este tipo de desarrollos en relación a las nuevas problemáticas que están sucediendo en este momento histórico entonces bueno es lo que se me ocurre en relación a tu planteamiento perdón que intervenga pero si en este sentido yo me preguntaba ¿en qué medida importa el acta de nacimiento? en todo caso como hubiera dicho Chabela Argas los mexicanos nos nacemos donde nos dé la gana entonces y por otro lado también digo rescatando lo que ya había comentado Jair muy al inicio de su ponencia en algo que pues es algo así la práctica de la enseñanza el aprendizaje filosófico pues es un esfuerzo de curaduría intelectual y a veces nos quedamos en eso también por los propios esquemas de educarnos y formar y entrar en ciertos criterios o entrar en una convencionalidad de presentar un pensamiento un sistema de ideas o posicionarse pues pero forma parte del juego ¿no? este ese sí era más un comentario que una pregunta este eh eh de en 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 Facebook hay una pregunta para Eduardo este de Beto Perdomo eh y la leo tal como está ¿no? Hola tengo una pregunta para Eduardo entiendo la configuración particular de cada estado pero en nuestra actualidad parece tomar más fuerza que para salir de la crisis sociales es indispensable esa institución pregunta ¿por qué parece ser una fantasía la desaparición ya no digamos súbita sino la desaparición periódica del estado? trato de explicar ¿por qué la ideología de la necesidad del estado es más imperante en tiempos de crisis que el pensamiento de la no necesidad del mismo en los mismos tiempos? ¿no? espero haya sido claro muchas gracias por la inteligencia vertida en sus ponencias creo que ese es comentario para los dos este Eduardo bueno con relación al punto que planteaba Tania uno no puede limitar cuando habla de teoría crítica a la escuela de Frankfurt la teoría crítica obviamente que marca la escuela de Frankfurt pero va mucho más allá básicamente la teoría crítica es entender la importancia de la cultura de la psiquis de la subjetividad en el proceso de destrucción del capitalismo y obviamente que hay que tener en cuenta las limitaciones de la escuela de Frankfurt porque la escuela de Frankfurt digamos se da luego de la derrota del nazismo en Alemania pero es la burguesía norteamericana la que viene a darle soporte y viene darle cobija cobijo a mucha muy buena parte a esa escuela entonces viene por ejemplo el papel estelar de Marcuse y la influencia de Marcuse en el movimiento de los años 60 en las universidades de California y los levantamientos que allí se produjeron pero el proceso de la destrucción del capitalismo implica recuperar la teoría crítica como una teoría del raigambre anticapitalista y muy buena parte de esa escuela de Frankfurt perdió la vocación anticapitalista incluso se postró en la ideología católica como el caso de Habermas entonces cuando nosotros hablamos de teoría crítica pues obviamente tenemos que criticar lo que también se decía el eurocentrismo pero el eurocentrismo muchas veces es suplantado por un surcentrismo cuando de lo que se trata es de tener la capacidad de un pensamiento universal por ejemplo Hegel es un pensador universal Marx es un pensador universal en las condiciones concretas de la transición del siglo 18 al 19 y en el caso de Marx en las condiciones concretas del siglo 19 pero no olvidemos ese planteamiento de la crítica a la crítica crítica o sea cuando se habla de la teoría crítica que pienso que es lo que plantea Jair hay que hacer también la crítica a la teoría crítica o sea hay que trabajar ese método de la negación de la negación y la dialéctica de lo negativo entonces hay una hay una serie de autores fundamentales que desarrollan y critican a la teoría crítica de la escuela de Frankfurt y pues obviamente que el eurocentrismo y el surcentrismo es necesario abordarlos desde una perspectiva universal y en tal forma pues que nosotros tenemos a la mano autores fundamentales como Mariategui como Echavarría como en algunos aspectos Duce hay un pensador brasileiro francés que es Michel Louie Louie etcétera entonces todo ese todos esos pliegues y repliegues es muy importante tenerlos en cuenta y no quedarnos en un pedacito o en un o en un solo autor sobre todo en uno de los grandes y más importantes debates que se tuvieron en estos días sobre el tema del arte de la creatividad del arte y el y el psicoanálisis entonces ahí tenemos que 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 profundizar y retomar todos esos aspectos ahora bien entonces la 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 pregunta tan complicada que se formula sobre sobre cómo coger el tema del estado sin sin quemarse en él entonces frente al estado debemos tener claro que el estado moderno el estado moderno que es la forma como se configuró el estado burgués en el curso de los últimos cinco siglos quien acuñó el concepto de estado moderno es Nicolás Maquiavelo Nicolás Maquiavelo explica muy claramente que el manejo del estado moderno que el manejo del poder que se ejerce por parte de esa burguesía que comienza a surgir siglo catorce siglo quince siglo dieciséis se basa en tres aspectos que son el arte de la intriga el arte de la mentira y el arte del asesinato o sea quien maneje el estado burgués quien maneje el estado que favorece a una minoría en términos del príncipe de Maquiavelo implica mentir engañar intrigar y asesinar sin esas dotes es imposible que un político burgués pueda tener algún éxito en la burguesía en el curso de los cinco siglos que lleva de estructuración del poder creó un mecanismo fundamental de dominación ideológica que es la idea del contrato social la idea del contrato social es un contrato que la burguesía firma con el proletariado y la burguesía nunca cumple que son las llamadas constituciones políticas entonces es es muy importante entender el artilugio del estado moderno del estado burgués que ese es el intento que que sin mayor éxito yo hago en mi ponencia la crítica la aplicación de la teoría crítica al al estado burgués y al y al monopolio de la violencia legítima y en la última parte de la ponencia yo hago un esfuerzo para diferenciar lo que es la administración de las personas de la administración de las cosas que es la diferencia que existe entre el estado y la administración pública entonces si si nosotros hacemos un esfuerzo de ubicarnos en un territorio concreto el territorio concreto es aquel que desde el punto de vista de las ciencias sociales y ambientales o de lo que actualmente se conoce como la ciencia de la tierra el territorio es aquello que está estructurado por el sistema hídrico de cuencas y micro cuencas o sea la vida humana no es posible desarrollarla sino en asentamientos que desde el punto de vista del orden territorial lo determinan las cuencas y las micro cuencas entonces si nosotros analizamos una cuenca vamos a encontrarnos que el sistema político administrativo del estado burgués por más descentralizado que él sea parte esa unidad ecosistémica en pedazos que son los llamados municipios entonces hay una unidad ecosistémica determinada por el sistema hídrico que desde el punto de vista político administrativo la clase política fracciona municipios que son los municipios los municipios no son unidades para la prestación de servicios públicos sociales y administrativos sino que los municipios en realidad son circunscripciones electorales que permiten cada cuatro o cada seis años según el periodo electoral en cada país para la reproducción de la clase política y la clase política se reproduce a través del sistema electoral a través del tráfico de las necesidades humanas entonces yo lo que respondería a la inteligente al inteligente interrogante es el compañero Bustamante el que hace la pregunta Bustamante se llama Perdomo se llama ¿cómo? Beto Perdomo Beto Beto yo lo que le respondería Beto es que es muy importante y sobre todo en el caso de México en México se ha desarrollado con mucha claridad lo que es la teoría de la administración pública la ciencia de la administración pública entonces es muy importante diferenciar lo que es la ciencia política o en comillas ciencia política que es todo ese arte de la manipulación la ciencia política es todo lo que tiene que ver con la reproducción y el mantenimiento de la clase política desde la perspectiva revolucionaria es muy importante entender el papel pernicioso de la clase política la clase política es una capa de la población que vive del tráfico de las necesidades humanas mediante esa herramienta que se llama el sistema electoral entonces la respuesta que yo doy es que es muy importante desde el punto de vista de la de la reflexión para la acción estratégica o de la reflexión estratégica diferenciada el estado como una herramienta de la minoría para controlar a la mayoría por la administración pública que es la herramienta con eso termino que tienen las comunidades orgánicas en sus territorios en sus unidades ecosistémicas para resolver los problemas del común en tal forma que desde el punto de vista de la acción de la acción colectiva y de la organización de lo que se trata es de organizar las comunidades para que controlen a la clase política y desplazar a los políticos para que controlen la comunidad orgánica en la unidad ecosistémica controla la administración pública la cual no debe estar en manos de la clase política pues esta instrumentaliza a través de la corrupción y el clientelismo el poder del presupuesto y de las estructuras administrativas en el orden local y subnacional para manipular a la población muchas gracias por la nos quedan unos 15 minutitos este asignados a esta mesa no sé si haya alguna pregunta este más en en facebook o acá entre los que estamos en la en la sala no pues este pues bueno estamos estamos en tiempo con esto daría por terminada la 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 mesa doy muchas 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 gracias a a a los asistentes a los ponentes este las preguntas muy muy interesante nos nos quedamos este con muchas lecciones sobre todo en esta pregunta insistente que ha estado a lo largo de estos tres días de simposio en los cuales bueno pues nos preguntamos por entre la vigencia de la teoría crítica y también una caracterización de la teoría crítica no este que es la que ha estado presente en casi todas las mesas y bueno pues en este sentido Gerardo una pregunta si Beto todavía está en comunicación con nosotros si él tiene una contra pregunta o si si quedó más confundido con lo con lo que yo dije Beto no no está conectado acá no en el son no está pero no sé si tengamos posibilidad de decirle algo por el facebook tania a ver este Beto perdón muy amablemente que ha seguido la transmisión en facebook nos ha puesto ando aquí muchas gracias miguel eduardo yair y gerardo si quieres pásale mi correo electrónico para poder establecer con él un intercambio bueno si la pregunta que él formula es realmente muy importante para avanzar en la solución de ese problema que plantea si nos puede compartir su correo electrónico y nosotros por el chat se lo hacemos llegar a Beto Perdomo que muy amablemente nos siguió en la transmisión estoy escuchando nos dice Beto muchas gracias Beto por seguirnos si claro que si hacemos enlace y contacto que sirva el simposio para crear lazos de pensamiento eso y sobre todo la diferencia entre estado y administración pública que que es una una diferencia fundamental que sea que es necesario aprovechar la elaboración de los mexicanos que han trabajado a fondo el tema de administración pública para que por favor le pases a Beto mi correo electrónico que está ahí en el chat no sé si ya lo viste disculpe yo tendría una pregunta para usted doctor Eduardo soy Iván Fernández con respecto a las violencias en América Latina y principalmente en Colombia nos podría usted compartir algo de lo que usted conozca sobre el tema de violencia dices tú Iván digo que tengo entendido que en América Latina y en uno de esos países Colombia hay una mayor concentración de violencia en parte por el narcotráfico entonces que ya sabe si usted nos puede comentar algo bueno Tania ya tienes mi correo ahí no bueno si quiere al final de la mesa nos lo comparte y se lo hacemos llegar bueno listo entonces hay una hay una hay una canción muy muy reconocida en Colombia que tiene esta frase violencia violencia maldita violencia porque no permites que reine la paz digamos ese 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 problema de de la violencia tiene que ver primero el ustedes conocen muy bien la la metáfora vampiresca de Marx ¿no? la metáfora vampiresca Iván o sea el capitalismo no puede funcionar sin sin violencia y sin guerra o sea hay una naturaleza en el capitalismo y es que el capitalismo no no puede funcionar sino sobre la base de múltiples de múltiples formas de de violencia y esa violencia en el caso colombiano tiene que ver con una violencia que viene desde arriba que es una violencia de contención de la lucha popular desde cuando en Colombia en el año de 1854 se constituyó un gobierno socialista las ideas de las revoluciones europeas en 1848 y las ideas comunistas se divulgaron de manera rápida profusa en las organizaciones de los artesanos en Colombia denominadas las sociedades democráticas y estas sociedades democráticas constituyeron un gobierno socialista bajo esta influencia ideológica del socialismo del comunismo que duró ocho meses en 1854 y se organizó un un ejército para combatir al gobierno de los socialistas que eran socialistas románticos y ese gobierno fue aplastado militarmente pero además una fracción del movimiento de las sociedades democráticas fue sobornado y traicionó al movimiento o sea hay en Colombia un método muy perfeccionado sistematizado de disuasión que es la corrupción de las organizaciones populares siempre al interior de las organizaciones populares hay un soplón un infiltrado un agente de la inteligencia alguien que traiciona el movimiento pero también una fuerza militar para contener ese movimiento que luego va a expresarse en el curso del siglo 19 hasta cuando en el año de 1893 se produce en Bogotá un levantamiento anarquista el 15 y 16 de enero de ese año de 1893 que es aplastado por las fuerzas de la policía y del ejército recién reorganizadas entonces en en Colombia hay una hay una violencia anticomunista que tiene una raíz en la mitad del siglo 19 y que se manifiesta de manera permanente en en esa segunda mitad del siglo 19 hay una serie de guerras internas al sur del país para combatir las ideas socialistas en 1876 en la ciudad de Pasto al sur de Colombia en la frontera con Ecuador se designa un alcalde socialista que es confrontado por los católicos quienes organizan una anticomuna en la ciudad de Pasto y luego se desarrollan una serie de guerras entre Dios y el diablo que era la guerra entre los católicos ultramontanos y los mazones que tenían mucha influencia tanto por la presencia pues de los mazones ecuatorianos como de los mazones colombianos particularmente de un personaje militar muy importante que era el general Alfaro en Ecuador y el general Rosas en Colombia entonces esa violencia es una violencia sistemática de raigambre anticomunista que luego se perfecciona cuando el comunismo comienza a tener una gran influencia en Colombia en la segunda década del siglo XX se produce se produce una masacre en Bogotá en 1918 ya bajo una concepción de cómo lograr contener en Colombia la influencia se llamaba del bolcheviquismo la influencia del comunismo en Colombia mediante esos métodos de de violencia sistemática que luego van a expresarse en un episodio que es muy célebre que es la masacre de las bananeras de 1928 que es relatada en 100 años de soledad por Gabriel García Márquez entonces se puede hacer ese recuento de una violencia anticomunista o sea en Colombia todo lo que no es oligárquico es anticomunista todo lo que perdón todo lo que no es oligárquico es comunista y hay una doctrina según la cual en Colombia no hay comunista bueno si no está muerto y hay un monseñor que es monseñor Willis quien en 1930 elaboró una consigna anticomunista según la cual no era permisible que los comunistas vivieran sino que había que asesinarlos y enterrarlos boca abajo o sea ese es el nivel en que se ha vivido el problema del anticomunismo en Colombia que luego va a perfeccionarse mediante una legislación mediante gobiernos abiertamente anticomunistas como el caso de un gobierno que cobijaba la doctrina de Hitler la doctrina de Mussolini la doctrina de Franklin la doctrina de Salazar que fue el gobierno de Laureano Gómez en 1950 que elaboró una concepción anticomunista que era la del basilisco según la cual el basilisco era un monstruo con unos grandes brazos que eran los del liberalismo y una cabeza diminuta una cabeza roja que era la cabeza del comunismo y así va desarrollándose toda esta lucha anticomunista que va a expresarse en una masacre sistemática luego el poder de la tierra en Colombia la expropiación el despojo el desplazamiento etcétera todo el movimiento de los terratenientes para despojar a los campesinos de la tierra se hace bajo la consigna de combatir al comunismo pero a su vez hay una particularidad del comunismo en Colombia y es que el comunismo en Colombia es un comunismo liberal entonces el comunismo en Colombia no logra constituirse desde el punto de vista ideológico como una fuerza para lograr una autonomía sino que el comunismo nuestro es un comunismo liberal hay un comunismo liberal en el caso colombiano pero para responderle a Iván esa violencia tiene que ver con con esa colombianización que se vive en México y con esa mexicanización que se vive en Colombia en virtud del fenómeno del narcotráfico o sea el el cartel del golfo en Colombia y los carteles que operan en el occidente del país que se comunican a través del océano pacífico con las costas mexicanas hay una integración de los carteles mexicanos con los carteles colombianos y hay una sólida influencia del cartel de Sinaloa en el occidente del país incluso hay hay ciudades de Colombia en donde la estructura paramilitar del cartel de Sinaloa tiene ya unos desarrollos combinados con anticomunismo como se vio en la forma como se reprimió como se confrontó a la población de Cali durante el levantamiento que se produjo en Colombia el el 18 de abril en donde bandas paramilitares se decía armadas y financiadas por el cartel de Sinaloa salían a a disparar y a masacrar a la población en en distintos lugares del occidente del país en particular en la ciudad de Cali entonces digamos hay un hay una particularidad en la historia de Colombia que es la violencia contra el pueblo una violencia que viene desde arriba y que pues desde los sectores populares hay también la suficiente capacidad de respuesta por una larga tradición de milicia popular que que caracteriza al movimiento popular en Colombia ok muchas gracias doctor entonces bueno no pues ah perdón Iván no nada gracias este bueno Iván quedó bien confundido o no de la mexicanización de Colombia y la colombianización de México por eso aquí nos gustan tanto las rancheras muchísimas gracias por sus sus comentarios estamos sobre tiempo este vamos a tener ocasión de seguir este conversando ya Gilberto ya le hicimos llegar a este a Eduardo tu correo ya lo tiene a la mano este y bueno pues va con esto doy por terminada la mesa les agradezco mucho su tiempo sus sus aportaciones este y nos vemos a las seis en la mesa nueve muchísimas gracias bueno saludos Jair saludos Gerardo gracias Iván y Tania saludos igualmente muchas gracias